Morena se formó con el esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas que caminaron casa por casa, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y se provocó una auténtica revolución pacífica en las urnas. Morena es el movimiento más importante que ha habido en la historia de nuestro país en los últimos años y uno de los movimientos más importantes en el mundo. Tenemos que mantener siempre nuestros principios. En Morena no hacemos política con dinero, despilfarrando recursos públicos como lo hicieron durante tantos años los otros partidos políticos. En el 2021, a pesar de que era año electoral, nos comprometimos a devolver la mitad de nuestra prerrogativa, esto es 800 millones de pesos, porque sabíamos que el gobierno tenía la necesidad de comprar la vacuna contra el COVID para todas y todos los mexicanos y preferimos renunciar a esos recursos para que el gobierno les diera un mejor fin. Durante el año devolvimos 253 millones de pesos y al cierre, en diciembre, llevamos al INE un cheque por 547 millones de pesos para cumplir lo prometido. Sin embargo, estos consejeros que siempre están en contra de nuestro movimiento, se negaron a aceptar esa devolución en una decisión totalmente política más que jurídica. ¿Cómo se niegan a aceptar que un partido político devuelva recursos del pueblo para que tengan un mejor destino que el uso en la política? Por ello, estamos muy contentos de que en la Cámara de Diputados y en el Senado, nuestros aliados y nuestros legisladores aprobaron una reforma a la ley de partidos y a la ley de presupuesto para que nuestro movimiento pueda devolver de manera directa a la tesorería de la Federación estos 547 millones de pesos. Y estamos seguros que el presidente de la República les dará un muy buen uso. Y así demostramos que Morena cumple lo que promete. Y en lugar de despilfarrar recursos en la política, preferimos que se vayan a la salud de todas y de todos. Uno de los grandes objetivos de esta transformación es que vivamos en una auténtica democracia. Los mexicanos y mexicanas ya experimentamos que si nos organizamos podemos poner presidente de la República. Pero Andrés Manuel López Obrador siempre dijo, no, eso no basta. Tenemos que darle más poder al pueblo de México. Que no solo tenga la posibilidad de poner, sino también de quitar si algún presidente traiciona al pueblo, saquea los recursos de la nación o le da la espalda a las mayorías. De eso se trata este nuevo ejercicio, este nuevo derecho constitucional que tenemos y que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Nosotros como partido político tenemos muchas limitantes en la comunicación o en la promoción de este ejercicio. La responsabilidad la tiene el INE, pero hay que denunciar que no la está cumpliendo. No está dando a conocer a las y los mexicanos que tendremos esta jornada el 10 de abril y de que de manera libre ellos pueden ejercer su derecho a la revocación de mandato o a la continuidad de este proyecto de transformación. Otra vez tenemos que informar a la ciudadanía. El pueblo de México tiene que salir a defender lo mucho que hemos logrado en este periodo histórico para nuestro país. No podemos decir más, pero la gente sabe, la gente quiere que esta transformación siga adelante. Tenemos que estar unidos, todas y todos. Es el secreto que ha tenido Morena para que este movimiento siga creciendo y es la única manera de asegurar que esta transformación nos dure muchos años. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en su campaña. La propuesta para nuestro país era acabar con la corrupción. Y eso se está trabajando a fondo. Por eso están tan enojados los conservadores. La reforma eléctrica se trata de acabar con esquemas de corrupción que hicieron en el periodo neoliberal para asfixiar a la Comisión Federal de Electricidad y convertirla en una institución de gobierno dedicada a pagar subsidios para las empresas privadas. De no hacer nada, ¿qué pasaría? Que las empresas privadas se quedarían con todo el mercado eléctrico y las empresas siempre buscan el lucro, pondrían la tarifa que ellos quisieran en contra del bienestar del pueblo de México. Por eso el Presidente de la República envió esta reforma, para que garanticemos nuestra soberanía energética. ¿Cómo entender a nuestro país sin la participación de la Comisión Federal de Electricidad en las últimas décadas? ¿No hubiera llegado la luz a la mayoría de las comunidades en nuestro país si el mercado hubiera regulado la provisión de este servicio? Este es un servicio público, por lo tanto, el Estado debe garantizar que llegue a todos lados. De ahí la importancia de la reforma eléctrica. Pero no nos debe extrañar que la derecha y los conservadores tengan ahora una campaña despiadada de ataques en contra de nuestro presidente. ¿Por qué están tan enojados? Porque se les va a acabar este negocio multimillonario, estos privilegios. Por eso ahora ya se meten con todos, sin ningún escrúpulo. Y hay mercenarios de la comunicación que no están defendiendo la libertad de expresión, que ahora como nunca antes existen. Están defendiendo intereses, están defendiendo a aquellos que quieren que permanezca la corrupción en algunos sectores o que lleguen las empresas privadas. Por eso tenemos que acompañar a nuestro presidente en esta reforma. Por eso tenemos que ayudar a que se conozca el origen y el propósito de esta reforma. Y lo tenemos que hacer en la calle, con la gente, otra vez en el casa por casa. Eso es lo que ha permitido que avance esta transformación. Siempre nos lo recuerda el presidente, que es con el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso tenemos que empujar a lograr esta reforma. Y por una cuestión adicional. ¿Qué haríamos en un día sin celular? Nos volveríamos locos. Todos necesitamos el celular todo el tiempo. Todos los celulares tienen una batería de litio. Ese mineral que es fundamental para el desarrollo de la electrónica, para el desarrollo de la transición energética. Las baterías de los coches eléctricos son de litio. Por eso es importante que el litio sea propiedad de la nación. Porque es muy valioso su utilidad para el futuro y para este cambio tecnológico. Tenemos que asegurar que sea en beneficio de todas y todos los mexicanos. Sigamos apoyando y difundiendo la reforma eléctrica para acabar con la corrupción y asegurar el bienestar de todas y de todos.